Estos días no solamente son para celebrar nuestra independencia, también para honrar a las nuevas generaciones que buscan mantener vivas nuestras tradiciones y darles alguna perspectiva. Ellos también son parte del México, que no se enorgullece. La charrería se mantiene viva y joven. Él es Víctor. Aunque no pertenece a una familia de tradición charra, lleva tres años aprendiendo este espectáculo que combina la quitación y el rodeo. ¿Qué quieres estudiar? ¿Fútbol o charrería? Pues dije, vámonos de charro, de una vez. Quiero aprender. Él practica este arte mexicano en la Escuela Municipal de Charrería de Tlajobulco, en Jalisco. La charrería ha crecido mucho a nivel nacional. En la escuela, de hecho, tenemos la mayoría de alumnos que no vienen de familia charra, o sea, que les gusta y se integran. Este peculiar colegio fue fundado en 2016, cuando la UNESCO declaró a la charrería Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Las clases son gratuitas para niños, niñas y jóvenes. Y por qué no, también se aceptan futuros charros y escaramuzas de otros países. De sus 100 alumnos, 22 son mujeres. Desde chiquita me empezaron a montar mis papás, pero pues yo así, compitiendo, yo creo que ya no las caramuzas bien, yo creo a los 5 años ya. En el primer nivel, aprenden a florear la reata, luego a montar el caballo y después a mover a los animales en el ruedo. En el nivel avanzado, ya pueden lazar y derribar animales en movimiento. Aunque la edad ideal para empezar son los 6 años, muchos arranjan hasta la adolescencia. Los maestros aseguran que todos pueden aprender, solo es cuestión de actitud y deseo de preservar esta tradición. Soy el charro mexicano. Para Imagen, Jonathan del Morales. ¡Suscríbete al canal!